Bueno amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Sabemos que el mes de abril, que ya termina también, es el mes de las letras. Y vamos a hablar un poco de la situación de la lectura, las editoriales en nuestro país. Para ello tenemos en estudio a Alberto Almendres, el exdirector de la Fundación SM Perú. Además, miembro del Comité Directivo de la Cámara Peruana del Libro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto. Estas son cifras, lo comentábamos, un poco contradictorias. El año pasado teníamos cifras del Ministerio de Cultura, que señalaba que en promedio el peruano lee alrededor de un libro por año. Sin embargo, las cifras de visitantes a las ferias de libro cada vez cumplen mayores récords. ¿A qué se debe esta contradicción? Buenas tardes. Bueno, es verdad que sorprende mucho el dato, ¿no? Que haya, de promedio se lea menos de un libro cuando países de la región como Colombia, Chile, tienen valores más altos. Y que en cambio la feria del libro, pues sea un éxito. De hecho, ha habido 550.000 visitantes, creo, más que mistura. Y de hecho, además, está reconocida entre las grandes ferias latinoamericanas. Bueno, yo creo que el peruano medio gusta de ir a una feria para ver lo que hay, para ver libros. Gusta comprar en la feria. Pero cuando luego a lo largo del año quiere buscar qué leer, pues no encuentra, no sabe, o no quiere, o no tiene esa intención. Entonces, una cosa es lo que uno lee y otra cosa es que vaya a la feria a ver. Realmente el peruano medio lee poco. Es verdad. Y que no necesariamente pueda adquirir estos libros que se oferta también. Sí, y además hay un elemento. Hay poca biblioteca. Hay poca biblioteca municipal. Entonces, lógicamente, pues no todas las personas tienen acceso a poder adquirir un libro, a comprar un libro, o a tomar un libro. Entonces, la biblioteca es algo que te facilita eso, ¿no? Hay medidas que pueden estar haciendo los municipios de incentivar. Hay municipios como en Lima que están incentivando la lectura en los chicos, sobre todo. Pero, claro, no es suficiente. No es una política de Estado, para entenderlo mejor. Hay datos interesantes, por ejemplo, del año pasado del diagnóstico del sector editorial del Perú, que hizo a propósito la Cámara Peruana de Libra, con respecto a la editorial. ¿Cómo funcionan las exportaciones del libro, por ejemplo? ¿Cuáles son los datos interesantes que podemos sacar de ese diagnóstico? Hombre, es verdad que la industria editorial peruana ha crecido mucho. Es verdad que hay más editoriales, tanto transnacionales como peruanas, como independientes. Independientes pueden ser pequeñas. Yo puedo ser un editor independiente. Tú puedes ser un editor independiente. Te autoeditas. Es verdad que el mercado ha crecido mucho. Hay muchos libros que se venden. Es verdad que determinadas medidas en los colegios, veas el plan lector, ha incentivado la publicación de muchos libros. Hay premios que se han incentivado y que están saliendo, tipo el barco de vapor, donde buscan nuevos autores. Con lo cual es un mercado que efectivamente ha crecido mucho. Podemos estar hablando de una industria sólida, que evidentemente tiene muchos elementos que todavía juegan y que además todos lo vemos. Como es la piratería, donde en los semáforos de las calles podemos encontrar libros que no son verdaderos y que evidentemente le afectan al sector. Pero sí que es verdad que es un sector muy potente. Está yendo a las ferias internacionales, sobre todo a las principales ferias latinoaméricas. Por ejemplo, antes no estaba invitado el Perú y hoy en día la feria de Santiago de Chile. Perú ha estado, Bogotá hace poco, España, Madrid dentro de poco también. O sea, es verdad que esto es recíproco. Igual que en la Feria Internacional del Libro, el año pasado México estaba, España este año, hace dos Colombia. Por ejemplo, hay iniciativas interesantes. El día de ayer se ha presentado, ayer o anteayer no recuerdo, la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional del Perú. En el Cusco también se ha anunciado la digitalización de varios libros. ¿Estas medidas realmente funcionan para generar hábitos de lectura? ¿Usted cómo lo percibe? El libro digital es algo que está todavía verde, todavía es muy germen. Pero sí que es verdad que es una iniciativa muy potente, a la cual yo además saludo tanto a la Biblioteca Nacional como a Movistar, que han sido los dos actores y los dos agentes, precisamente para digitalizar o poner a disposición de la gente obras y un poco empezar a incentivar ese mundo digital, que evidentemente todavía es pequeño, todavía es muy poco significativo, porque evidentemente hay poco acceso todavía a tecnología, a tabletas o incluso a descargas, porque bueno, hay sitios o hay lugares que todavía no tienen, efectivamente. No llegan las señales. Y eso impacta. Y además que la gente todavía tiene una cierta duda a la hora de comprar a través de un ente digital un libro. Pero sí que es verdad que es algo a desarrollar y que además va a seguir los mismos cauces que siguen otros países de la región, que tampoco tienen grandes elementos digitales. O sea, no podemos, somos igual que los demás, no somos menos en ese aspecto. Nos estamos comportando como el mercado. No estamos todavía en ese cambio como la música, que cambió. Esto es más incitiente. Todavía a la gente le gusta comprar un libro, tener un libro. Bueno, además si queremos fomentar el hábito de la lectura, tenemos que empezar por lo físico, ¿no? Efectivamente. El trabajo multisectorial. ¿Qué tanto ayuda el trabajo multisectorial entre, por ejemplo, gobiernos regionales, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, para el fomento de lo que usted menciona, bibliotecas públicas o bibliotecas escolares? ¿Cuáles son los retos pendientes en ese sentido? Hombre, yo creo que le tienen que dar valor a una biblioteca. Una biblioteca, a veces, creo que no es necesario ser muy sofisticado. A veces una biblioteca municipal es suficiente para acercar al ciudadano. Es decir, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, yo sé que tienen políticas mucho más elevadas. Pero un gobierno regional, por ejemplo, puede hacer mucho más por la lectura, por favorecer la lectura, porque le pone a disposición de los municipios algo tan sencillo como una biblioteca municipal, que no tiene por qué ser muy sofisticada, sino que es que pueda acceder cualquier peruano, independientemente de sus recursos, independientemente de si tiene o no plata, que pueda acceder un niño a un libro. Primero porque, además, vincula a las familias, vincula a los papás con los chicos. Es decir, un chico, una niña y un niño solo van a empezar a leer cuando vean que sus papás leen. El tema de la ley de libro, la nueva ley de libro, llávense los beneficios tributarios. ¿Qué nos espera en ese sector? Hombre, yo confío... Hasta ahora la ley ha sido muy potente. Ha ayudado mucho al mercado editorial. Ha ayudado a que, precisamente, pueda mejorar la educación en el país. Ha ayudado mucho a que, precisamente, se lea más. Entonces, nosotros, ya como editores, ya como personas que nos dedicamos al mundo de la edición, entendemos que sería una apuesta muy importante por parte del gobierno, aquí ya a nivel gobierno, por apoyar el mercado editorial. Hay un país que lo ha hecho muy bien en la región, que es Colombia, que hizo una apuesta muy importante y que, lógicamente, ahora recoge un poco esos frutos. Países como Chile, como Argentina, también lo han incorporado. Y yo creo que una política importante del gobierno sería favorecer la lectura. ¿Como política de Estado? Efectivamente. Una ciudadanía que lee se convierte en ciudadanía. Y, precisamente, lo que tiene que ir a institución. Y, precisamente, el Perú lo que necesita es muchos ciudadanos. Entonces, un chico lee y, lógicamente, no solamente incorpora palabras, incorpora maneras, incorpora respeto, incorpora valores, incorpora sueños. Se vuelve un ciudadano. Y eso yo creo que es muy importante. Entonces, yo creo que el gobierno, por lo menos, debería tenerlo en cuenta el desarrollo que ha habido en los últimos años. Bueno, hemos tenido, tomado como mucho agrado cuando retornó, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura, luego de 30 años. Y, en ese sentido, es importante el trabajo que se hace. El Ministerio de Cultura, Sociedad Civil, Empresas. Hablando un poco, en específico, de Fundación SM, que tiene barco de vapor vinculado, justamente, a un público que está en proceso de generarse hábitos de lectura, como son los niños. ¿Qué tan importante es que se fomente a esa edad, por ejemplo, de una primera infancia, la lectura? Es vital. Es decir, un niño o una niña, lo más maravilloso que puede tener un niño o una niña es leer con su mamá. Si hay algo que hay en esta vida, a todos nos encanta, es que nuestra mamá nos lea, aunque sea un pequeño párrafo. Eso nos hace tener un vínculo con la familia, con la mamá, con el papá. Con lo cual, ahí hay una serie de valores que se transmiten. Evidentemente, y yo hablo en este caso ahora como Fundación, para nosotros, el hacer un premio, como es el premio de arco de vapor, y poder buscar autores, que no significa que sean profesionales, pueden ser autores cualquiera. Yo puedo ser un autor, tú puedes ser un autor, cualquiera. Cualquiera el personal que está trabajando, y que pueda escribir para un niño, o una niña, o ambos. Lógicamente, es un mundo que se abre, que no es tan fácil. Escribir para niños es una de las cosas más complicadas que hay. Más complicadas. Y de hecho, a los grandes, no todos les gusta escribir para niños. Entonces, para nosotros, a través del premio, es buscamos precisamente sacar autores, gente que escriba. Este año nosotros hacemos 10 años. Y hemos tenido obras maravillosas, que han plasmado lo que es el Perú, a través de una obra para niños de primaria. ¿Qué pasa? Que luego ese mismo libro lo llevas a los colegios, y los niños, evidentemente, tienen lectura nueva. A todos nos ha pasado que nos han obligado, cuando estábamos en la secundaria, a leer El Quijote. El Quijote es un libro maravilloso, pero a veces, bueno, es duro leerlo. Y hay veces que hay novelas que se le puede sustituir a ese chico, explicarle El Quijote a través de un cómic, pues es algo maravilloso. O sea, se pueden incorporar muchos elementos. O traerle puesto en escena, ¿no? Un barco de vapor en escena también. Es una iniciativa interesante. O ponerle en teatro. El barco de vapor a escena es, agarramos una obra, una obra de una novela, y le hicimos una adaptación teatral. Con lo cual estás jugando con dos cosas, una novela y un teatro, y lo pones a disposición de los niños. Bueno, diez años. La convocatoria sabemos que ya terminó de ese año. El próximo año continuará innovando. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Alberto Almendres, director justamente de la Fundación SM en nuestro país, y también integrante del Comité Directivo de la Cámara Peruana del Libro, hablando un poquito de qué nos falta para poder tener mejores cifras de lectura en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su simpatía.